Amigos del canal de Radio Búfalo, estamos aquí en lugar de Leo, porque en los comentarios nos han dicho que Leo ya nada más no rifa, no, no, yo no lo digo, son los dobles de Leo, los dobles, pero estamos aquí con él, y no las has visto más abajo, jefe, muy buenas, estamos en el canal de Renacimiento 4.3, estamos colaborando con sus amigos Salvador Gómez y Kevin Álvarez de la Cuarta Información. No es para que vean, mi valedor tiene su micrófono, pero habla con el mío. Obviamente. A ver, el tema de hoy, ¿de qué se trata, padre? Pues, simplemente Leo nos dijo que diéramos la nota, pero, pues en este caso vamos a checar hasta que venga el señor, pues, en la nota, pues venimos a dar la nota. Es que la nota, la nota, la nota. La nota. ¿Le vas a dar la nota? Sí, le vas a dar la nota al güey, porque no sabían que él va a ser el segundo, Leo va a ser el segundo retrato de este autor que pintó a Zapata. Fíjate que en este desarrollo, por ejemplo, podemos marcar la polémica que ha generado una pintura. No, yo estoy hablando de Leo, ¿lo va? ¿De Leo? También lo va a pintar así. No, también. Pero como macho, así, no lo es, pero lo va a pintar como macho. Podemos marcar las variables que se han presentado y podemos exponer cada quien nuestro punto de vista. Bueno, bueno. ¿Qué te parece? Pues mira, ¿qué opinas tú de esta pintura? Mira, qué bueno que pregunta eso, porque aquí con mi amigo Kevin, es orgulloso compañero de los LGBT, ¿qué? Ya decía yo, de los LGBT comunidades gay para ver. Exactamente. ¿Qué opinas acerca de la pintura que le hicieron a este héroe que es Zapata? Al caudillo del sur. Exactamente. ¿Qué opinas, compañero? La polémica que se ha desatado. Mira, de que iba a desatar polémica iba a desatar polémica, creo que era más que evidente, porque pues pintar a Zapata con sombrero rosa, por decirlo menos, pues ya es atapolémica. Yo la pintura no la veo mal, me parece una expresión más artística, y no me parece una falta de respeto porque sería entonces como decir que lo femenino o que ser mujer o que lo que tiene que ver con la mujer es una falta de respeto, cuando en realidad no lo es. Entonces, por ejemplo, si yo hubiera pintado a lo mejor a Frida Kahlo o a Sor Juana con bigote y unos jeans, pues tampoco hubieran brincado tanto. Pero es que Frida Kahlo tiene bigote, güey. ¿Y por qué no se brinca tanto porque Frida Kahlo tiene bigote? Bueno, pues es natural, güey. Pero mi héroe, cabrón. O sea, aquí la bronca es que es mi héroe, güey. O sea, el que me dio patria y libertad, güey. ¿Cómo? ¿Cómo se hace? Exactamente. Lo que pasa es que tocaron sentimientos muy perfumos. Sí, eso sí. Yo que soy bien macho. Pero somos abiertos. Mira, en este caso somos abiertos. Yo no, yo soy abiertos. Yo gracias a Dios soy... Ah, pero he sentido todavía. Que iba a desatar la polémica, sí la iba a desatar. Pero realmente podemos estudiar un poco más la temática que hay atrás de la pintura. Bueno, si analizamos y estudiamos un poco el desarrollo de la pintura, como lo acabo de decir, que vemos alguna foseta que marca un margen, por ejemplo, en la forma en que lo pintó, este... El sombrero, la pose, la zapatilla, la zapatilla con la punta del tacón de una pistola, este... Lo esbelto del caballo. No, yo iba a decir lo animalote del caballo, muy contento del caballo, muy cornido, pero, este... Pues ya con una cabeza muy estilizada. Pequeñita así como esa, ¿no? No pregunto porque hay que ser realistas. Si hablamos con lo que es el desarrollo de la forma en que quedó el caballo, pues también marcamos que estamos abiertos a cualquier desarrollo. Y más si se trata de arte, podemos estudiarlo. Porque sí, lo voy a decir a Leo. ¿Por qué embellas artes? Yo lo voy a decir a Leo. Oye, güey, de mi arte a tu arte, yo prefiero mi arte. Mi arte. ¿Por qué embellas artes? A ver, contéstame eso. A ver, permíteme. Estamos aquí, mi amigo está defendiendo. Muy bien, y yo te preguntaré por qué no embellas artes. Exactamente, ¿por qué no? No, dilo Leo, por favor, ¿por qué no embellas artes? O sea, nosotros somos incluyentes, no lo vamos a ponernos a... Yo realmente lo digo porque sí poniéndonos a pensar, por ejemplo, a mí me alarmaron mucho de pedo, y esto es verdad, en la tienda donde compré esta playera justamente. Y me alarmaron de pedo porque este es del departamento de mujeres, así que eres de hombres. La señora a la que yo iba a entrar, justamente al probador, me alarmó de pedo solamente porque iba a probarme esto. Ay, no, o sea... No, es en serio. Entonces, se ve como que se estigmatiza mucho, sí, la imagen femenina y lo femenino en un hombre, pero no se estigmatiza, por ejemplo, a lo masculino en una mujer. ¿Qué piensas, trascendente? Pásenle, pásenle para acá. Señores, pásenle, pásenle. Llegó el estómago más suifí que usted haya visto en su vida, señores. Perdón. A ver, señores. Pásenle, pásenle. Hay algo que parece que... Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. El canal de... La Cuarta... Corra de Búfalo. Ah, de acuerdo. La Cuarta de Búfalo. Y a todas. A todas. Renacimiento 4T y todos los que estamos aquí. A todas, a todos y a todas. Bueno, a respecto a esa pintura, nada más están viendo el lado femenino, pero ¿qué tal el pene o el tilín del caballo? Se representan las dos cosas. Coloso, yo no me fijé en eso. No, es que hay que ver la pintura con todo el contexto. Se representan ambas partes. Es que están representadas las dos en los tacones. Y te voy a decir una cosa. La apuntaron revolver. Sí, o sea, no hay... ¿Sabes qué pasa? Y hay un transformo psicológico en la pintura. Tal vez una cosa que es algo muy cabrón, pero hay gente que tiene un problema interno en reconocer su virilidad, su sexualidad. ¿Por qué ves a mi amigo Kevin? ¿Por qué lo ves? Kevin es roto. Yo siempre le he dicho, yo no soy hipócrita, yo soy cínico. Pero estamos en un cambio y realmente ese tabu ya quedó roto. Permítame, yo como mexicano soy bien macho. Yo sí soy bien macho, ¿por qué? Es más, ahorita le voy a dar un beso a él. A ver, a ver, una cosa es el macho y una cosa. Es más, somos los machos, dame un beso si eres hombre, jadrón. Es que no vamos a profundizar tanto. Cada uno de los temas son muy buenos de analizar y se pueden interpretar de distinta forma. Por ejemplo, yo lo que estudié a nivel psicológico es, está marcando un rango donde yo ya lo estudié a él y bien caminado su crecimiento que ha tenido. Este crecimiento, pues, ha marcado una limitante donde no repuntaba. No había repunte. Es por eso que le estoy respondiendo la pregunta que me hizo Leo, ¿por qué en Bellas Artes? O sea, tan rápido, donde muchos artistas tratan de llegar a Bellas Artes, no han podido llegar. Bueno, ahí te voy a decir una cosa, que cada 10 o 20 años se tiene que reconstruir nuevos pintores, escritores, intelectuales. No te puedes quedar con el mismo, porque tienes que darle, que cada 10 años se va renovando. Lo único constante es el cambio. No, nada más quiero hacer notar que el señor Mario Almada ya no sale con nosotros, porque como es de la octava, no se junta con la perrada de aquí. Ya llegó. ¿Eh? ¿Qué es su punto de vista? Mi punto de vista es el siguiente. Su punto de vista que es bien macho y le va a dar un vaso a Leo. La problemática del ser humano a nivel individual o a nivel colectivo tiene una sola raíz y una sola solución. ¡Ay, cabrón! ¿Cómo podemos pretender entender el comportamiento de los demás, si antes no nos conocemos y no nos aceptamos a nosotros mismos? O sea que usted dice que... Por convencional... Déjame terminar mi media hora de micrófono. No, medio hora, medio hora, déjalo ya. Cómo puedes ser posible que tú opines sobre el comportamiento de otra persona Si no eres capaz de aceptar tu propia naturaleza Y en esto felicito la ubicación de Kevin Yo soy macho Porque si él ha demostrado su aceptación y su conocimiento en el plano físico Me hace pensar que está en la misma tacitura en el plano interior En el plano mental Y él vive, no existe como muchos Que su comportamiento es a través de lo que la sociedad y sus convencionalismos esperan de él Pero a ver, si yo soy macho por nacimiento y no tengo lado femenino ¿Qué hago yo? Macho, macho o macho menos Bueno les voy a decir que esta palabra de macho se refleja más en el trato de la mujer O sea el machismo lo han encasillado Porque si lo buscas en el término en el diccionario El machismo se encaja mucho en el trato hacia la mujer Pero cuando es expuesto tu virilidad crea una ofensa para los demás O sea crea una ofensa Y muchos no son Pero mucha gente no está de acuerdo Y no acepta El que un hombre tenga una tendencia hacia los hombres ¿Por qué no la acepta? No es un parco Empezando por ahí No hay respeto No, 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 no No hay el micrófono No, no, no Espérese Espérese A ver Es que fíjate que la finalidad cumplió el propósito O sea como lo están enmarcando cumplió el propósito Al cual venía encaminado Pero hay más atrás Hay más información más atrás Y está dentro principalmente del autor y de la pintura Mire Tiene un mensaje doble Yo Mira No, no hay mensajes Seamos sinceros Usemos la lógica Usemos la lógica en esto A ver Chacura tuya de güey Digo de este De búfalo De búfalo Ok Perdón A ver Un pintor que no ha resaltado en ni madres Díganme una obra que estemos Que haya alguien Que haya dicho No, pincho Ahora es bien cabrón Bien chingón A eso voy a encamérame No, no, no ¿Qué pasa? Exactamente Exactamente A ver ¿Qué pasa? ¿Qué vas a hacer tú? Ahorita es un ejemplo Es un ejemplo que voy a dar Somos youtubers de izquierda todos Somos a favor de Andrés Manuel Y no sé lo que está haciendo Y de repente salgo yo a cámara Y le digo ¿Qué creen señores? Andrés Manuel los ha fallado Y ha hecho Y ustedes van a decir Madre este güey está loco Y toda la gente va a irse sobre mí Va a ir a mi canal Va a ir a decirme Y hacerme como lo sé Lo estamos haciendo con el pintor Y me van a dar una fama Una fama efímera Que nada más va a durar el momento Pero a lo mejor era lo que tú querías Exactamente Es como que Vamos a la octava Quiero salir en la octava Escrituras que hacían cooperación extraterrestres En San Luis Potosí ¿Qué le pasó a Dalí? Pues eran horribles Para ese tiempo Para su tiempo Eran feas Y ya más viejas Y ya más viejas Ya se alejaron Y ya salieron chingados Dice más que el caballito El caballito El caballito El caballito Lo llamaron a tirar eso Aparte de lo que es la trascendencia del autor Ya lo estaba mencionando Y lo venía encaminando Lo que trata de ocultar el autor Es al momento de que chequé yo el desarrollo De todas sus obras Encontré y resaltó una de un santo Que trata de ocultar el movimiento de Zapata Sabíamos que Manejar una pintura Con la imagen del santo Iba a traer demandas Porque esa es marca registrada Pero La de Zapata no La de Zapata era Ocultar con aquella La tendencia a la cual venía encaminada Esta pintura Bueno Yo lo que veo Aparte de lo que comentas ¿Quién la puede elaborar? Bueno No la elaboraste La estás expresando Yo la estoy expresando O sea Esto ya trae tintes Económicos Nada más para que vean Como del lado de la política Yo creo que se acerca Se acerca Al marketing Yo te voy a decir una cosa Que es Se me presenta el presidente Con Zapata Entran los billetes Con Zapata Dos minutos Entra el cambio Y sale la pintura Pero si le busco más atrás Voy encontrando Voy encontrando Estas variables Que están saliendo Yo no las estoy poniendo Bueno yo lo que te puedo decir Para cerrar Es de que Ya es momento De empezar a fabricar Intelectuales Periodistas nuevos Pintores Es un nuevo ciclo Hay que reciclar Y esto va pasando Una generación nueva El amanecer Del segundo renacimiento De la humanidad Un pinche video Que no salga la palabra El segundo renacimiento No mami Ya cabrón Bueno entonces ¿Cómo te quieres llamar? 4T Oh la foto Usted ya está cabrón Está ruda Está dura Como la del caballito Yo nada más Vi la foto En una revista No tuve oportunidad De hacer el tacto Cuídense mucho señores Ya saben Leo Díaz Miguel Ángel Ortiz Salvador Gómez Kevin Álvarez Braulio El Trascendente Radio Búfalo Informa Señores cuídense mucho Estamos a la orden Ya saben Feliz fin de semana